Sin País Veo casas, veo piedras, veo árboles Veo policía, en fin veo el paisaje Pero por mucho que miro no veo crecer países por ninguna parte Un país es un invento, un país es una estafa Un país es algo para lo que nadie me ha pedido Mi opinión, un país no es nada, nada lo justifica Ni sus putos muertos, ni sus putas batallas Yo no debo nada a Dios ni al gobierno Por haber nacido, por el coño de mi madre